ok entonces ese palo quedó flojo ahora que le está dando el privilegio de hacer el hoyo lo que pasa es que nosotros lo metimos y no lo dejamos bien es que lo que pasa es que ese palo lo metieron pero lo dejaron flojo ahora necesita dejarlo bien ajustado si hombre es que es que ya no la hacen pero por lo menos ella esta enviando errores si yo se todos cometemos errores y tenemos que corregirlo lo que pasa es que Kelly esta aprendiendo ahorita esta aprendiendo si ella no es de rancho ella ella pues este miren ya casi lo soy eso vemos escuchando desde hace rato Kelly dime una cosa y que te parece estar aquí con nosotros que ya nos son que ya son de rancho casi casi bien ya casi le llego ustedes confían en mi jajajaja el que antes era secretaria y la secretaria paso a trabajo de rancho si me gusta trabajo de rancho muchacho le llamo la atención entrar al canal por los trabajos que hacen en el campo oi no de veras de verdad apuchiga me llegaste es que siempre quise ir a trabajar así en milpa pero no nos dejaba que no te dejaba mi papá pero porque mi abuelo era el que siembra en milpa pero no nos dejaba ir a trabajar en milpa porque se quemaban por el sol por el agua por todo por todo por todo lo que se me da miedo son los gusanos jajaja los gusanos te dan miedo conseguiste un par de gusanos ahí Carlos Freddy me iba a dar uno en la mano Carlos conseguiste un gusano ahí jajaja Carlos no tiene pulso jajaja ella no tiene pulso me quería meter un poco pero esta me estaba re empujando jajaja mira pues dame ahora lo voy a hacer yo porque si no va a tocar esta hoy si mira 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 el nivel el nivel Freddy mira pues enseñarles como se tiene que meter la tierra primero y se tiene que amacizar desodorar y un montón de cosas que lo hagan ellos simon como que esta mas altito este miren pues mira porque le tienes que sacarle ahí esta el metro mira por poquito y después levantar el metro esta aquí donde esta el metro ah donde esta el metro okey se le va echando un poquito ok se va apretando pero esperate uno cuanto tiene ahí se va a echar yo la tierra y lo eh medido de nuevo ay medido de ahí ajajaja mira ok primero se le mete un poco de tierra hasta el fondo ajajaja y se le emaciza de ahí otro poco después de otro poco hasta que se va emacizando porque si le echas todo lo que es pero solo se le echas de este lado ajajaja ah exacto un lado primero miren Carla si sabe mucha Carla es de es de rancho pero usted es de la horqueta a donde ven pero parate aquí a la horqueta ahi no te inquieta porque si no vas a pedir perdón bueno aquí tenemos a Kelly aprendiendo a sembrar los morcos pero 4cm no es mucho es un poquito nomas quédese ahi esta bien no metan todo ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene ahí? ¿Ya echaron la tierra y no han medido? Ahí está ¿Cabal? Ya ves Ok, entonces en este momento Las dos chicas están aprendiendo Así que si van a decir ¿Por qué los hombres no lo están haciendo? ¿Qué hay dos hombres ahí? No, 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 ellas quieren aprender Así que por favor no vayan a estar ahí criticando Lo que pasa es que ya lo habían hecho una vez Ajá, eso Se le están enseñando a las muchachas aquí A cómo sembrar el palo, a hacerle hecha tierra Y a macizar Porque yo sé que hay tanto Lo que primero van a decir Porque los hombres no lo hacemos Se supone que se le están enseñando Ya lo habían hecho una vez pero les quedó todo flojo Ajá, entonces se le están enseñando un nuevo Y ahorita lo están haciendo para que aprendan Igual hay que enseñarles Exacto, como dijo Kelly Que sus papás desde cuando eran niños No los dejaban hacer el trabajo del campo Por eso ahora le está costando Y ya está grande Ahora sí Pero está aprendiendo bastante rápido Porque ya está grande Ya entiende más Aquella vez no tenía responsabilidad ¿Por qué? Porque como todo caía a la boquita Ahorita como ya los papás le dijeron Bueno mija Andá un trabajo Porque si no ahorita ya No pero por tu culpa no me enseñaste En el campo Mira ahorita me llevó a la frega Que supuestamente en la capital Ni trabajo hay Estudiaron para maestras Hay como 40 maestras Que se graduaron aquí Y nadie tiene trabajo Es una desgracia La verdad que sí Así que El que más abunda es el trabajo del campo Y para maestras no hay ¿Quién es graduada aquí? Nadie Ah bueno La Fabiola supuestamente dice Que se va a estudiar para secretaria ¿Qué fue? Es de agronomía Agronomía Pero aquí tenemos como 30 agrónomos Que nadie tiene trabajo Hay trabajo pedía gratis Y nadie le paga Así que si o no Si o no Cristian Cuesta va a vos Lo que pasa es que es todo con cuello Hombre esa es la bosa Si y la otra es que Tienes que Hacerle desde abajo Ahí si te da miedo a su rendimiento Porque gracias a Dios Yo entré como un peón Eso Y llegué a ser hasta supervisor Y ahí ya me empecé a pasar en empresa Pero aquí uno se gradúa Y lo que quieren ganar Ya lo de un Lo de un titulado Ya un profesional Ajá La persona quiere ganar Una gran cantidad Tiene que empezar con mil o ocho al mes Fijate vos que Ahí llenaba una aplicación Y decía ¿Qué sabes hacer? Seré esto Que soy maestro ¿Cuánto quieres ganar? Cinco mil O sea Imagínate Solo para que te des cuenta Y el otro dice Ah pues la voluntad de usted Que me quieran pagar ¿A quién creen que van a llamar? Lo mínimo Muchos ponen lo mínimo Entonces llaman al que es Lo mínimo Lógico Sí No no Y lo capaz Como no te conoce Como no te conoce A ley no te van a pagar Lo que es Tienen que conocer Y dependiendo Tu rendimiento Y tu capacidad Bueno entonces Este Y tu inteligencia También Claro Todo implica en un solo No es solo lo teórico Sino que lo práctico También No Entonces aquí tenemos Unas patadas inteligentes Que van aprendiendo ya A los grandes Algunos a los 22 A mí Las tres tienen 22 aquí Por lo que yo sé Solo la Fabiola Aquí es una niña ¿Y las tres Tienen esposo? No No Las tres no tienen esposo Aquí la única que tiene esposo Vamos a ver Es este La Fabiola No la Fabiola Ah no Ah no Ahí sí No No ella no tiene esposo Ah la Amelia No pero Bueno ¿Tienes esposo Amelia? Sí ¿Sí? ¿Y cómo ¿Cómo se llama? Chiripo ¿Quién dijo el chiripo? Todos dijimos Javier Motero Ah No chau Bueno Bueno Sí Ese es su sobrenombre De él Pero Y como aquí En la comunidad Por sobrenombre Se conoce la persona ¿Te vas a buscar a Romario? No lo vayas Bien ¿Te vas a buscar a Carlito? No lo vayas ¿Cómo le dice a Carl? Charly 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 Carnitas 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 Diablo ¿Y a la Kelly? ¿A la Kelly? ¿Cómo le dicen a la Kelly? A mí no me tienen a favor No 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 hay que poner a favor Muchapos Que mala onda ¿Qué le dicen? No Eso de poner a favor No No va Kelly Kelly No Kelly es su nombre Ajá Entonces No No hay que poner a favor Porque según Mis padres me enseñaron Que eso Se hace un Wikipedia Este Ya Este Yo no voy a decir Wikipedia Voy a decir mi papá Según mi papá Mi mamá Mis abuelos Me dijeron que No tengo que poner a favor A nadie Para respetar a la gente No Solo sobrenombre Sobrenombre nomás O sea Es mejor Digámoslo sobrenombre Porque se ve más educado ¿Sí o no? Ahí está Es que apodo se oye muy feo Mucha De verdad Quiero saber el sobrenombre Sobrenombre Sí Sobrenombre Esa palabra se oye más inteligente ¿Quién es saber? Colima Hoy te estaba gustando No, no, no tengo sobrenombre Tu user Se empieza a desatar todo ¿Cuál es tu username? Como dice Eso que estamos diciendo Tu nombre de usuario Ajá Tiene sobrenombre Sobrenombre de la javiola Sobrenombre de la javiola ¿Tiene sobrenombre pues? Tiene ¿Nombre? Fabi Fabi Ah bueno Ahí sí ¿Tú sabes? Fabi 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 ¿Es tu sobrenombre? Ajá Ok Muy bien Ay, ay Hoy sí Ah, me extraña Araña No eran telas Vamos a ver aquí Hoy sí lo dejaron bien Mire ¿Cómo se llama? Ya le quedó esto ya Bien calidad Mire, ve Ahorita sí Solo de Esperar la malla Y ponerle su malla Y Y este Ponerle No sé qué le va a poner arriba ¿Dónde están los tendales Que le va a poner? No sé Ese todavía no Allá está un palo No lo he botado ¿Lo tiene que botar? Sí Le pon Vaya solo eso falta Y tal vez si estamos por aquí Le ayudamos Y si no pues este Pues no vamos a poder Ajá Pero de todas maneras Más de alguien Va a venir a dar una vuelta aquí Para echarle la mano Ah, de todas maneras Ya me ayudaron Ah, sí Ajá Y esto fue coincidencia Porque si se da cuenta De una pila Venimos de Jari Y ni sabíamos Ni contábamos con esto Ajá Así que Felicidades muchachos ahí Un aplauso ahí Para todos ustedes Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Bravo Se terminó esta obra Por el momento Después va a botar el palo Ya Ya cuando Está aquí Aquí ya ha circulado Todo Pues Ya vamos a venir A ver cómo quedó Y A machucar Esas gallinas Ajá Bueno entonces Ya nos vamos Y Y aquí lo vamos a dejar No tenga pena Aquí estamos nosotros Sí hombre Aquí vamos poco a poco Ok Entonces Nos despedimos Entonces nos vamos a ir Porque ya son las 11 de la mañana Adiós Ok amigos Aquí hicimos una obra de calidad Para estas dos personas Que se dieron cuenta De un gran ejemplo De el amor Es una magia No es una simple fantasía Es una verdadera fantasía No ¿Cómo es? Ah Como me entiendas Ok Bueno entonces Entiéndanme ahí Y si no me entendieron Pues no le den like Y si me entendieron Sí Adiós Hasta la próxima